¿Al mediometre? ¿Cómo que le vamos a llamar el mediometre? Con el polio no se meta, ¿verdad? ¡El mediometro! Con el polio no se meta, ¿por qué? Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal del Saplis, que aquí está. Ni del mediometre. ¡El polio sabio! ¡Déjalo, Saúl! ¿Está mamado? ¿Y de la pollo? ¿Y de la pollo? ¿Y de la pollo, no? ¡Ay, cabrón! Mira, está súper encabronado, ¿eh? Sí, se ve. Bueno, más te va a... Pero si la has cosido, mira, está pasando todo. Es que... ¡Uuuh! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Muchachos, he estado mala. ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! De la gripe. Me dio la gripe a liar, me la pegó el pollón. La barba la de en barrio, tres kilos. Traigo muchos mocos. A ver si no vamos a mezclarle ahorita los mocos aquí, en vivo y en directo. ¡Qué madre! Bueno, vámonos a la sección que a ti te gusta. A mí me gusta al pollosabro, le gusta y a Saúl y a Regina no le gusta, pero nos va bien. ¡Es medio metro! ¿Cómo que es medio metro? ¡Medio metro! Saluditos para Lautaro, Lautaro Torres dice, hola, dame un saludo desde Argentina, me llamo Lautaro. Espero que estén bien, que no les pase nada, que Dios los protege y los guarde. Saludos para Regina, Saplis, el papá de Saplis y tú, la ñalpaca, el pollón, el pollosaurio, la pollón, el brayan, el aguacate. ¿Cómo no olvidarme de Baki? ¡Ay, el amor! A ver, saluditos para el niño que vino y me rayó la banqueta de mi casa y puso que era timpollón y se llama, mamá, me puso Sebas. Pero ya no rayé en la banqueta, gracias. Ya no rayé en la banqueta, Sebas, porque luego la tuve que lavar el otro día. En serio, contigo, Sebas, en serio. Te voy a madrear, ¿eh, güey? Saludos para Camila Revilla, dice, hi, hi, o sea, hi, perdón, o sea, ella sí es, ella sí es americana. Soy internacional. Saludos para Jesús Gerardo Chabelas, dice, hola, Lucy. ¿Quién es Lucy? ¿Qué Lucy? Chale, me humilló. ¿Me puedes mandar un saludo con Miranitas y ir a ver a Lucy para que te mande el saludo en tu siguiente video? Nunca me pierdas tus videos y siempre le doy like. Los quiero mucho, yo creo que estuviera chido de que hicieran un video de terror colaborando con Jenny DeVille. ¡Sí! Y bueno, por último, saludos para Sergio Aguiar. Dice, démon, ten cuidado porque cuando saliste las dos veces con Regina se miró como a la ventana abierta y se miró a alguien que estaba espiándolas. Haber sido Regina. Y bueno, muchachos, pues, les voy a dar contexto y que Saúl se la coma sin pretexto. Se mamó. Vamos a comer comida, comida coreana. Ay, tú. Nada más trajimos esta marucha. Es que, muchachos, no hay presupuesto. Ay, no va a comer eso de un piquiazo. No hay presupuesto. ¡Odio ser pobre, lo odio! Y trajimos salsa. Vamos a ver si está tan picosa como la salsa mexicana. Esta dice salsa dulce. Trajimos dulce. ¿Chocolates? Ah, mira. ¡Chocolates! Ah, esto sí me interesa. Ah, caray. Eso sí me interesa. Trajimos la galletita de la suerte. A ver qué nos depara el destino. Y también trajimos un café de los BTS. 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 Estamos en México. ¿Qué dijiste, estúpido? Es que nada más completamos esto, muchachos, porque está bien cara la comida coreana. Mejor hubiera comprado comida china. Esa es más barata porque es de rato y de perro. O sea, ¿en esto cuánto fue los años? En esto fueron 208 pesos. Bien caro todo, ¿no? Con 200 pesos aquí en México te puedes comprar un carro, un terreno y pagarle a la universidad a tu hijo. Como si estas cosas pasaran. Yo digo que vamos a empezar con la salsa. ¿Con la UFO? Con la UFO. Vamos a probarla. Ay, no. Mátala. Primero de mí me quema. No, ten, pruébala tú. Digo, vamos a probarlas las tres al mismo tiempo. A ver. Ahí. Como si les estuviera dando jarabe. Ah, ma, ¿qué has tomado? Las muchachadas. Muchachos. Yo he hecho todo, Lupi. Bueno, he hecho muy. Compré cucharas, por favor, Bárbara. Este canal debe de ser serio. Y bueno, después... No, es que me gastamos... Gracias, Código. No, 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 no. Bueno, es que es horrible. Y bueno... No, échate bien. Ah, mamoncita, mija. A ver, a ver, a ver. Una. No, vayas a decir que no pasa, Lupi. Una. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A las tres y es que no lo hagas y vas a hacer. A ver, que ya se lo llenaba usted. Esa pinche risita te la voy a quitar, güey. Una. No, Lupi, fíjate. ¿Qué has, güey? Dos. Tres. Ay, no, güey. ¿Se había hecho muy? ¡Ese chamoy! Se agarra la boca. Se había hecho muy del barato. Del más barato. ¿Verdad que se había hecho muy? Ya, Regina, cómetelo, ¿verdad? A mí me la da. A mí me la da. O sea, ya cómetelo. Cómetelo, cábatelo. Acábatelo. ¿Qué probé? No, acábatelo. Cómetelo todo. Si me da algo, ¿qué? No, si te da algo, pues ya ni modo. Dios, así lo quiso. Cómetelo. Es chamoy, es chamoy. Hazlo de una vez. Y bueno, pues ahora vamos a probar los dulces. Ay, yo quiero tres. Ah, mira, doña chingona. Dijo que ella no quería, pero sí quiere dulces. Se llaman Pepero. Se llaman Peperonis. Nomás que aquí le faltó la niña, porque ya no me alcanzó para la caja grande. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Vale, vale. Ay, bárbara Fernanda. Se le cayó, muchachos. ¿Estoy rico? Estas cosas se parecen como que no me va a gustar, pero vamos a probar. Lupi, ¿al pollo no le gustó? Una, dos, tres. Se comió también el palo. Muchachos, es también rica. Es de chocolate negro. No es chocolate negro. Miren a la bárbara. Pero, ¿qué tal que no quiso probar esto? Es que ya sabía que era chamoy. Mamoncita. ¡Ese soy yo! Y bueno, muchachos, pues, están ricas, cuestan 30 pesos. ¿Cuánto? 30 pesos. Eh, ¿quién te fue esto? Yo no he dejo, pero. ¿De qué estaban hechos los palos? Ah, pues, no sé yo, güey, la neta, no sé yo, güey. Y bueno, pues, vamos a probar la galleta de la suerte. Bueno, ¿cuánto le das a eso? Un suerte. Un suerte. Vamos a ver, ¿qué te depara el destino? ¿Quién la saca primero? Yo. Bárbara va a sacarla primero. A ver, ¿qué les depara el destino a Bárbara? Ustedes no están viendo, pero Bárbara está bailando la de tuputucatucatucata, tuputucata. Ustedes no la miden, muchachos, pero. Ahorita la van a ver. Ven y seguimos la caja. Ah, sí. La caja cuesta 38 pesos, la caja. ¿Y las galletas? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y está en coreano. No mames. Sal, perro, pan. Ah, sí, sí, va a estar en coreano. Está en coreano. No sé qué dijo, pero miente. ¿Qué quieres decir? Tú. Mejor sueño va a ser hecho realidad. Ah, ¿y qué es ese sueño, barbacita? Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Ah, es el Saúl. Dale todo el dinero que te haces. Pero rebaje su cuerpo porque es medio metro. ¡Hala! A medio metro. Just Aventure Overcomport. Ah, te voy a vender. ¿Qué significa? Just Aventure Overcomport 12. A ver. Escoge la aventura sobre el... Comodidad. Comodidad. Sobre la comodidad. Escoge la aventura sobre la comodidad. Ya ves, Saúl, que te aventures. Que te aventures, que seas más... Que te avispes, mi hijo. Avíspate, avíspate. Sí, avíspate. Y revolcanice mis neumáticos. Avíspese. You are compasionate en funloving. Eres compasiva. ¿Y qué más? El amor. En funloving. ¿Y un amor divertido? No es cierto. No le hagan caso. Ah, creencia de gente pendeja. Somos prisioneros en esta casa. A ver. ¿Qué le toca para mí? Hola, Regina. Luego lo traduce. Dice. Ah, medio metro. You are brick and witty. No sé qué significa witty, pero significa tú eres brillante. Y el witty, quién sabe. Yo digo que enana. Eres brillante y enana. Enana. Otra medio metro. Un clásico. A ver, me va a tocar a mí probar este ramen. Dice que viene desde Seúl. Seúl. ¿Qué hiciste? Tiró el pingüino. Pingüino tiene los calzones. Es el cuello sabido. Ah, sí. Pues ya lo veremos. Dice que este ramen viene desde Seúl, Corea. ¿Desde Seúl? Desde Seúl. A ver, ¿dónde dice? Como Saúl, pero en Seúl. Lo mismo, pero más barato. Equivocaron. En vez de Seúl, era un... Saúl. Seúl, Corea. Ajá. Dice que abra la tapa a la mitad. Y que le eche eso. Uy, se me hace que va a estar... Se me hace que va a estar rico. Híjole. Yo creo que no se va a poder. ¿Por qué? A ver. Uy, a mí se me hace que no. A mí el que no me gusta es el que trae como una salsa. No. Ufo. No, dice que no. El ramen. Pero ese también es ramen. Sí, pero el otro era ufo. Ah, huele rico. Mira, huélelo. Mira, huélelo. Huele a un somate. Se llegó porque lloraba antes. Ah, ya llegó al internet. Uh, uh. Tom Holland eres tú. Pero medio metro. Y dice que le eche el agua y que nos esperemos. Medio metro. Que nos esperemos una hora. Mmm. 24 horas. Hijo de su. Se me hace una figura que va a estar bien rico y me toca a mí probar. ¡Qué buen servicio! Por lo mientras, mientras está mi gran comida coreana que yo misma voy a preparar. Bueno, que yo misma preparé. Vamos a comernos. Va, Saúl, va a probar este famoso. Está bien caro. Muchachos, no lo compren. 200 pesos. No, no creo. Está carísimo, muchachos. No, sí, pueden comprarlo. Si tienen dinero, pueden comprarlo, ¿verdad? Pueden comprar lo que ustedes quieran. Pero está bien caro. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos. No es cierto. 100 pesos. ¿Qué mamada? Por BTS yo estoy a... Yo doy hasta mil. Yo por BTS pagaba mil pesos. Que dos mil. Es más, dos mil, tres mil. Más, dos, tres mil y Regina. Es más, es más, tres mil Regina y el medio metro. Es más, y le regaló a Bárbara. No tan rápido, Rodolfo. A ver, dame para acá. No sabes, niño, no se puede hacer nada. Qué mierda. No se puede abrir. ¿No se quiere nada abajo o qué sé? A ver. No, no, no se está para arriba ya. Éramos con mamá huevo. Cielos, qué macizo. A ver, pruébalo. Huele rico, ¿eh? Huele, pero... A ver, espérate, deja huele antes de que le tome. Me gusta más o menos. Huele rico, huele a café rico. A ver, ¿no? Sí, huele a café rico. Huele a café. Huele a café. Huele a concentrado. Huele a BTS, mamá, huele rico. No, entonces sí huele. Huele a perfección. Qué asco, ya le tengo sabor. No, qué asco, yo no. Es que eres un americano, no me gusta. No te gusta el americano, ¿te gusta el mexicano? No, 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 está el capuchito. La fina. Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria. ¿Y no te gustó? No, es americano. ¿Pero qué sabe? Pues el café americano. Matemáticas, hijo, con los alegras, pero los números no mienten. ¡Ay, qué rico se ve! ¡Ah, huele a mí horrible! ¡Táye no se cose! ¡Táye no se cose! ¡Táye no se cose! ¡Táye está bien! ¡Ay, sabes que a mí me encanta! ¿Vas a ver bien feo si todavía no se cose en la base? A mí me encanta que esté media cruda. ¡Eso no me lo esperaba! La única Corea que hay, Regina, nomás hay una... ¿Vas a ver a qué hora, Dupi? Nomás hay una Corea. ¿De norte o sur? De norte o sur. ¿Crees tú que Corea es un país? De norte o sur. A ver, vamos a ver, Dupi... Me voy a... ¿Cuánto te costó primero esa, Marucha? Ese me costó como 30 tantos, 38. Ah, tranquilo. ¿Se ve como el estufo? Se ve, Ufo. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? ¿Agarro un bocadote grandote? No puedo. Para la foto. Estoy yendo por la banqueta, hombre. Y bueno, pues ya, muchachos. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita. Y bueno, ya, good bye.